Y seguimos con mucho más programa. Estuvimos en una espectacular inauguración de una nueva sucursal de una importante concesionaria en la vecina ciudad de Paraná. Nosotros estuvimos allí y charlamos con los responsables de la puesta en escena. Vamos a verlo. Con amigos en la inauguración de Coinauto, Maxi Barrio y Learno Renikoff. Estuvimos encargados de todo lo que fue el armado de este espectáculo de inauguración. Una vez más, les voy a agradecer a la gente de Coinauto por prestar todos nuestros servicios. Y dejarnos explayar de la mejor manera junto con Leandro y con toda la gente que respalda nuestra empresa. En todo lo que es este tipo de eventos, desde pantallas LED, todo lo que es la parte artística, fuegos artificiales, puestas en escena, sonido de iluminación, promotoras. Bueno, un poquito de lo de siempre se va. Bueno, la empresa se llama Lumax. ¿Ustedes trabajan no solo en la región Santa Fe del Río, sino que trabajan para todo el país? Sí, tenemos cobertura en todo el país. Estuvimos en muchos eventos entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba también, el sur de la provincia, hasta en Buenos Aires. Estuvimos trabajando en Canal Encuentro, por ejemplo, en muchos eventos importantes acá de la zona. Recitales, recitales de artistas muy importantes, de primer nivel. También se hacen diferentes tipos de coberturas. Más que nada con lo que son las pantallas LED, que son los módulos con los que venimos innovando año a año. Y también colocando en vía pública, que es algo muy importante, ya que ustedes tienen llegada a toda la región. Desde ya queremos hacerles llegar a toda la gente de todos los municipios que se pueden comunicar con nosotros, a www.lumaxpublicidad. Y desde ya vamos a estar encantados de recepcionar sus inquietudes para poder brindarles nuestro mejor servicio para todo este tipo de eventos. Una empresa joven, de jóvenes, y que ha crecido muy rápidamente. Sí, nosotros empezamos en el rubro hace cuatro años aproximadamente, importando las primeras pantallas LED, colocándolas en vía pública, y después los clientes nos fueron llevando a empezar a trabajar con eventos, y eso también nos fue llevando a desarrollar la parte del sonido, escenarios, iluminación, fue un poco de todo, fuegos artificiales también. Es un poco de todo un servicio integral para eventos. También hay que contarles que van a estar en el desfile producido por nosotros ahora en estos días. Segunda edición. Nosotros fuimos los primeros a confiar en ellos, y bueno, se los recomendamos también a ustedes, porque vale la pena. Bueno, muchísimas gracias a vos, a toda la gente, desde ya la gente de acá de Coinauto y de Macua también por habernos elegido, así que por mi parte, y creo de Leandro también, desde ya saludos a todos y muchas gracias. Bueno, que sigan creciendo y que sigan en éxito. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, con Mónica Romero Cineiro, aquí seguimos en la inauguración de Coinauto. Bueno, qué bueno que empresas apuesten por el arte, y por incorporar el arte en una inauguración o en una presentación, ¿no? Y la verdad que fue maravilloso porque nos convocó Lumex, y fue para nosotros realmente importante, porque era la primera vez que bailábamos en un espacio como este, una concesionaria de autos, bueno, con todos los autos de bajo, todas las bailarinas, 15 bailarinas en telas, más hip hop breakdance. Muchísimas gracias a Leandro Reynikov, que fue el organizador, iluminador, y el que hizo todas las pantallas de LED, y a Germán Giannone, y a toda la gente de Macua, Pablo Macua, que confió en nosotros, porque, bueno, eso que decís vos, que las empresas se unen al arte, es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Lumex LED, siempre un paso adelante en tecnología y calidad de servicio para tu evento. Lumex LED. Lumex LED.